Hola gente curiosa e interesada, soy su amigo Andrés Alfredo Rosado Maravé Andrés Alfredo Rosado Maravé de Mi Caja Sorpresa En un video anterior les había traído una novedad de una película que se hizo en el 2010 y me gustó mucho Se llama El Diario de un Chico en Apuros El día de hoy les traigo una novedad de una película que me gustó mucho y salió en el 2011 Se llama El Diario de un Chico en Apuros 2 Es la secuela Se llama La Ley de Rodrik O sea se llama su hermano Rodrik Y ya les había dicho que también tiene una banda llamada Lover Diaper En español se dice Pañal Cargado Y esta canción que mencioné que se llama Explotar Diaper Se traduce Pañal Explosivo Así se traduce esta canción Bueno digamos que termina el verano Y los Headplay van a una pista de patinaje que es para patinar en patines Pero que tienen ruedas No me esperaba esto que también puede haber pistas de patinaje Donde la gente puede ir a patinar pero de una forma muy normal O sea en tierra firme También veo que es como un lugar de arcade Como de pizza y todo eso Wow Ustedes que piensan existirá eso Hay un lugar donde la gente puede ir a patinar de una forma muy normal Si alguien tiene una información debido a esto Que por favor lo dejen en los comentarios Bueno digamos que llegan y están anunciando el nuevo año escolar Se encuentra con su amigo Raul y Greg otra vez Y le cuenta como estuvo su problema Aunque pasó por muchos momentos muy incómodos Aunque también intenta mostrarle un truco de magia Wow Y luego se encuentran con su amigo ese Asqueroso y repulsivo llamado Fregly Les da pizza Y ve que toda la pizza está llena de basura Porque la 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 Agarra de la basura ¿Quién agarraría algo que ya fue tirado a la basura? ¿Quién loco? Muchas bacterias Y ve que hay mucha gente que ya la estornudó Y también se sentó sobre ella Wow Esto es una situación bastante incómoda Órale Pero que Pero que extraño Órale Eso si debe ser algo muy incómodo Ya sé que en las películas Todas pueden pasar Pero seguramente fue inventado Pero imposible eso ¿Quién quería comer algo de la basura? Que loco Luego van a patinar Intentan todo lo posible para poder Dominar el arte de patinar Y también le dice que también ya se deshace Del toque del queso Recuerden que en la 1 Dije que había un queso Que era como una maldición Al parecer El toque del queso Se lo da a alguien Que es el chico nuevo Y aún sigue siendo una noticia eso De que ese queso está maldito Imposible eso Que loco Que un queso que esté podrido Y nadie lo levanta Posiblemente sea una maldición También imposible eso Luego intenta patinar Y se encuentra una hermosa chica Llamada Holly Hills Y veo que es la misma actriz Que interpreta a la tal Emma En Jesse O sea Sé que se llama Peyton Solo no recuerdo bien el apellido Si alguien tiene Alguna idea de como se apellida Esa actriz Que por favor lo dejen en los comentarios Sé que su nombre es Peyton Y ahora están los dos Que salen en Jesse O sea Primero salieron en estas películas Y luego ya salieron en la serie Jesse Interpreta Esa tal Peyton A una tal Holly Hills Y luego le dice Algo de ella El que es El que es Rabi Bueno el que Interpreta a Rabi Pero Interpreta a un tal Girat Guta Algo así Y le dice que Se llama Holly Hills Y sabe algo de su vida Porque Busco en Google Y que también Tienen nacen a su padre Y que también Viven al norte de la ciudad Y que también tienen como un jacuzzi Y que viven como ricos O algo así Por el estilo Como que son como una familia rica Algo así dice Wow Text Pero que información tan Sorprendente Pero también imposible Eso como en Google Puedes buscar información Sobre la gente Eso es posible Si alguien tiene Una información debido a esto Que por favor Lo deje en los comentarios La parte que me da risa Es cuando Greg está Está alucinando Con Estar con Holly En la escuela Y ser como populares Y tienes un lugar especial Como de famosos Luego dice Con permiso Y al parecer Era solo una alucinación suya Y la ve a ella Y le dice que Con permiso Porque está bloqueando la salida Luego le dice Chirat su nombre Y luego le dice Que él es soltero Luego le dice la verdad Holly Hill ¿Sabemos quién eres? Es lo que le dice Chirat a Holly Bueno Primero le dice Que él es soltero Y le dice su nombre Que es Chirat Gutan Y es soltero Bueno Bueno Yo soy Sabemos quién eres Holly 300 Holly Hills 347 ¿Qué? No 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 sabemos quién eres No sabemos quién eres Es lo que le dice Ok Saluda A tu padre De mi parte Y dale felicitaciones Por su ascenso Por su ascenso De mi parte Sabemos quién eres ¿Acaso querías asustarla? Ahí vamos Ella es mucho más Mayor que tú Es lo que piensa Él Y luego La parte que me da risa Es cuando Rodrik ve A A A Greg Y luego ve Que se está enamorando De Holly Luego le dice Ja 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 Eso nunca pasará No hay manera De que esa chica Hable contigo Ya hablamos En serio Si estás seguro Invítala Ve ese reloj Cada 30 minutos Toca una Canción suave Y tranquila Para que las parejas Patinen ¿Ustedes qué piensas? ¿También existirá eso? Un momento De patinaje Para que Busquen pareja La gente Y quiera como Enamorarse Uy ¿Ustedes qué? ¿Qué piensan? Eso también es posible Si alguien tiene una información De video Deje en los comentarios Trata de hacerlo La parte que me da risa Es cuando El papá de Greg Ve bailar a su mamá Y va a ir una fuega Muy rara y extraña Y Bueno Digamos que trata De invitar a Holly A patinar Hace todo lo posible Para moverse rápido Y luego Ya toca la canción Romántica Y trata de invitarla Pero luego Solo pasa un segundo Y quita la música romántica Y lo arruina Su hermana Haciendo que toque Una música de rock and roll Ahora un montón de gente Patinando Y actuando De una forma muy ruda También es imposible eso Luego Lo ve su mamá Y luego Lo habla por el micrófono Luego dice Greg Hedley Habla a tu mamá Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mantén la calma Solo Quédate ¿Dónde estás? Why Se preocupa Y luego Esa parte Si que la avergonzó Al menos se preocupa Por él Y luego Trata de hacer De preguntarle De preguntarle A su hermano Cómo le fue Con la chica nueva Y luego Y luego le dice Que Por casi lo logra Podemos decir Bueno Le pregunta Cómo le fue Con la chica Pero no lo logró Digamos Digamos que se Moleste Quiere hacerle daño Y cae sobre El pastel De una niña Wow Y digamos Que ya Comienza la película Y digamos Que Comienza a decir Que Comienza a decir Que Su madre Escribió Una columna En la que Describe Que un hermano Siempre te va a apoyar En las buenas Y en las malas Bueno Dudo un poco Que algunos hermanos O hermanas Puedan coincidir bien O se puedan llevar Bueno Yo aún tengo problemas De tal vez Agradarle a alguien Y Que a veces Posiblemente No No coincidimos Pero creo que De vez en cuando Creo que Podría confiar en ella No diré su nombre No quisiera Tal vez que Al decir su nombre Alguien se enoje Al menos Solo Puedo decir Que me hace pensar En algunos Muy incómodos Que pasé Con alguna persona Que Posiblemente No le ha agradado O tal vez Aún le pueda agradar Aún no lo Aún tengo mis dudas De ella Por ahora Creo que Puedo llevarme con ella Tal vez De vez en cuando Por ahora Solo es una Coincidencia Y luego Comienza A decirle Una Parte muy Incomoda A los que Están viendo La parte Esa en la que Está contando Algo de su diario Wow Hay una parte Que me da risa Es cuando Dice que Su hermano Menor Lo ha estado Inculpando De muchas Cosas Que ha hecho Él Ha roto Una ventana Y le ha echado La culpa De eso Y dice Manito lo hizo Manito lo hizo Y ese hermano Suyo Se llama Manny Es su hermano Menor Y luego Ya comienza El nuevo Año escolar Y digamos Que luego Van a la escuela Y ve a Holly Luego se encuentra Otra vez Con Patty Farren Y quedan De discutir Por un asiento Pero cuando Dicen su nombre Greg Y su apellido Le hace pensar En su hermano Roderick A ese maestro Que es nuevo Greg Headley Eres pariente De Roddy Headley Ven aquí Voy a estar Vigilado De Headley Oye Conoce Su hermano Bueno Que su hermano Fuera algo Grosero Y travieso No quiere decir Que todos Los de una familia Sean iguales Que loco Y luego Digamos Que le cuenta Todo lo que le pasó En la escuela Sobre todo Cuando dijo Su apellido Y luego Le dice Que guarde Silencio Porque posiblemente Podría Despertar a su hermano Antes de que Lleguen a la escuela Les dice Que hizo un programa Para poder conectar Para ayudarlos a conectar Y lo llamó Billetes de mamá Les va a pagar Con dinero falso Pero si Se comportan bien Y logran llevarse bien Les dará dinero real Primero Tiene que llevarse bien Y luego cambiar Sus billetes falsos Por dinero real Que tontería es esta Dudo que Esa sea una actividad Como para hacer Que tú Que los miembros De tu propia familia Conecten También eso Podría ser una idea Un poco loca Ustedes que piensan ¿Podría ser útil Algo así? Por favor Que lo dejen En los comentarios Y luego Con que le dice Lo que le pasó En la escuela Le dice Que no diga Nada malo De su hermana Porque lo podía Escuchar Pero luego Le toca un instrumento Un tambor Y no lo despierta Y luego le dice Que haya dormido Por más de una hora O más de dos años Por ejemplo Luego vende Que hay una noticia De un concurso De talentos Y se emociona Y el premio Y anuncian Un premio De 10 mil dólares Así que quiere llamar A la banda Pero luego le dice Que acordamos Que le darías Clases de batería Aunque fue un ejemplo Lo decía en serio ¿Quién sabe? Es lo que dice su mamá Podría gustarle Si tal vez Armemos una banda familiar No sé Si también Ya hubo bandos familiares Si alguien tiene Una información Debido a esto Que por favor Lo dejen en los comentarios Wow Y luego pasan Por muchos sucesos Un poco más sociales Que al menos Pueden ser algo Chistosos Y un poco Incómodos Pero también chistosos Aunque también Chirale dice Que irá a la India Y dice que Hará todo lo posible Para poder conectar Con Holly Hills Poder salir con ella Wow Wow Y digamos Que trata Hay una parte Que me da risas Cuando digamos Van a una misa Y luego Luego se pelean Ellos dos Porque digamos Que creen Que Greg Tiene una mancha De popó En los pantalones Pero eso no era Popó Era una mancha De chocolate Entonces un chocolate Que loco Luego le dice Que Que Deben ser civilizados Entre ustedes Algo así Y pasa por muchos sucesos Aunque también Querían ir a un lugar Llamado los Rocket Rabbit Unos toboganes grandes No sé Si ese lugar También exista Hay muchas Cosas que pueden inventar Para las películas Pero ustedes Que piensan Los Rocket Rabbit Es un lugar real Es un parque acuático real Y si alguien tiene Una información Debido a esto Que por favor Lo dejen en los comentarios Pero estoy seguro Si es cierto O fue inventado Y luego la parte Que me da risas Cuando tratan De llevarse bien Y Roger Hace una fiesta Encierra A Roderick No Roderick encierra A Greg En el sótano Para que no Arruine la fiesta Pero luego Con que llama a su mamá Le dice toda la Toda la situación Que está pasando De una forma paralela Ok Y luego Bailan todos juntos Y ven como baila Roderick Y acaba toda la tensión Wow Que extra Pero que loco Eso si se ve Un poco extraño Quien quería hacer Una fiesta Cuando sus padres No están Eso está permitido En Estados Unidos Si alguien tiene Una información Debido a eso Que por favor Lo dejen en los comentarios Pero que loco Hace una fiesta En la casa suya Y comienzan A divertirse todos Y luego toman Muchas fotos Luego ven que Hay un desastre Muy serio Y limpian rápido La casa Con que reciben Un mensaje En que dicen Que su hermano Manny se enfermó Wow Luego dicen Que arreglan Sus diferencias Pero al parecer Pintan en la puerta Del baño Y al parecer Cambia la puerta Por la del sótano Y digamos que La puerta Alguien la pintó Y la puerta No tiene seguro La puerta Tiene seguro Esta no tiene seguro La otra puerta Tiene seguro Tiene seguro Y esta no Van a sufrir Terribles consecuencias Si lo averiguan Luego le dicen Que deben Negar 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 Para ocultarles Todo Luego le Le pregunta Sobre Esa idea Y ese plan A Raul A Greg Cuando le cuenta Sobre la situación Que loco Pero No se me traen Problemas Cuando Descubren Que el seguro Ya no esta La puerta Que me da Reyes Es cuando Cuando Chiras vuelve De la India Y luego Le dice Que lo extraña Lo ignora Solo porque Le dice Que no logró Conectar Con Holly Hills Y que posiblemente No tiene oportunidades Con ella Y lo hace sentir mal Solo porque No le gusto Lo que dijo De el Wow Y piensa Que con eso Será el payaso De la clase Pero primero Antes de eso Conoce a un tipo Llamado Billy Y lo Munde A su banda Y lo quiere Integrar a su banda Uno que conoce En la pista De patinaje Que loco Y luego Le dice todo Lo que puede ser Llegar a ser El Aunque también Dice que también Hay que respetar A los padres Aunque sus padres Los han apoyado Y nunca le Le han mentido Él le ha mentido A ellos Respeten a sus padres Luego le Dice a Raul Que eso Dice otra Yoshi Que es un cantante De los 90 Que loco Wow Pero que extraño Pero luego Pasan por muchos sucesos Que son chistosos Y luego Comienzan a llevarse bien Y eso Cuando llega el tipo Es cuando quieren Hacer una pijamada Y luego Digamos que una parte Que hacen un video En esperamente En el que Se siente Segunda pelota De aluminio Horrible Para poder ser Populares en internet Que loco Aunque le miente A su mamá Que iba a esa tarea Pero le dejaron La tarea Desde hace 100 años Y luego Reutiliza una Que había escrito Su hermano Hace tiempo Y eso Lo humilla más Que loco Y luego Trata de hacer De enviarle Una nota A Holly Y no le funciona Pero luego Se la dan por accidente A su enemiga Patty Farren Y eso la molesta Pero luego Le sorprende Esa nota Cuando le dice Que su cabello Huele tan hermoso La nota decía Como haces Que tu cabello Huele tan hermoso Aunque Aunque La tarea Que hizo Si es la tarea Que ya había Hecho él Pero luego Le dice Que si No sería Esa trampa Y el señor Ese Que es el profesor Que me ha dado Para clases antes No hace trampa Dejando la misma Tarea Pues no sé Si es trampa Ustedes que piensan Que esa tarea Que ya han hecho Antes sus Familiares Sería la tortura Ustedes que piensan Por favor Dejen su opinión En los comentarios No lo creo Pero luego Ya Pasan muchos Sucesos Aunque también Vienen Hay una parte En la que Descubre Que no tiene seguro En la puerta Del baño Su mamá Y luego Pregunta Que está pasando Aunque también También Sabe eso Raul Y digamos Que quieren hacer Una pijamada Pero luego Vienen a la pijamada De terror Y todos Se están asustando Y luego Se va a Raul Y por lo que Porque eso Que sufriera Un accidente Que loco Y luego Escribe En su columna Su mamá Que películas Son apropiadas Para los menores O sea Podía haber películas Pero no podía haber películas De terror Que loco Y luego Con que trata De darle La nota A Holly No funciona Y luego Y luego se rió De él De él Cuando Lee La tarea La misma tarea Que había hecho Su hermano Hace 20 años Pero De la nota Incluso De la nota Que quería darle Pero pasan Pero pasan muchos Sucedos Hasta que Por fin Hasta que Lo van a conectar Aunque también Le dice sobre la fiesta De una parte De su mamá Pero le dice Que lo va a permitir Solo si Así pueden conectar Y llevarse bien Y esperan Poder llevarse bien Que loco Wow Y luego Y luego Van a pasear En que le dice Que no funcionó De la nota Pero pasan Pasan muchos Sucesos Antes de que Llegan a esa parte Cuando Escribe la nota Y no le funcionó Wow Aunque también Se arribó Por la tarea Que Retirizó De su hermano Que loco Y luego Le hacen bromas A varias personas Hacen unas creencias Que cambian Vomitón En sus autos Y se encuentran Con el entrenador Malou Que loco Luego descubren Que hacen una fiesta Luego los castigan A todos Bueno A ambos Y no puede Digamos Ir al concurso De talentos No podrá ir Al concurso De talentos Que loco Y todos Amores Luego pasan Un buen tiempo En la aburrida Casa de retiro De su abuelo Que loco Y creo que es Y no sé Que Todavía no describen Que abuelo Es Si es el abuelo Si el abuelo Ese es El papá De su mamá O de su Papá Pero hay una parte Que me da risa Es cuando Hay una parte Que me da risa Que es cuando Digamos También Le da unos consejos A A Greg Su hermano De como hacer Una vida fácil Y le da consejos Muy locos Y funcionan Pero creo que No funcionarán En todos los casos Digamos Que aún sigue Con la broma Esa parte Sigue con la Idea De que Cheera Sigue siendo Invisible Y Hace todo lo posible Para poder Seguir con la broma Y aún Hace todo lo posible Para hacerle creer Que no existe Hay una parte En la que Hay una nota En su En su En su casillero Y cree Que es Holly Para hacer Una broma De Cheera Hoy le dice Hola Holly Hola Fregly Que cree Que soy Fregly Es lo que le dice Wow Y luego Digamos que A la abuela No le gusta Solo le gusta Ver los asientos De vigilancia Que loco Que tontería Esa Que le gustaría Ver Vigilancia Es lo que No entiendo Y luego Pasa por un Sudo muy incómodo En el que Están jugando Un juego De chistes Y nada Y todo Va bien Marcha bien Pero Digamos que Aún Está Desccionado Porque Hizo que Lo que Seguro Ya fue De ahí Al concierto Luego Se encuentra Jola Y dice Que ahí Está Su Que En esa Casa De retiro Se mudó Ahí su Abuela Y vino A ver Su abuela Luego Le dice Que se Disculpe Por lo Lo que Le dijo La otra Vez Luego Le dice Que le Pasó A tu Camisa Mi Hermano Mayor Me Escupió Leche Adivinare Fijio Reis De algo Que no Era Gracioso Si Lo Se Está En el momento De los hermanos También Mi Hermana Me Ha Hecho Bromas Le Ha Puesto Crema De Afeitar A su Shampoo Que Loco Quiero Como Puedes Poner Crema De Afeitar En Un Shampoo Que Loco Luego Le dice Que Tiene Una Menor Que Dice Que Es Más Peor Que Su Hermana Mayor Y Luego Dice Que También Algo Así Pasa Con Su Hermano Menor Manny Siempre De Sus Cosas Y Siempre Están En Peligro Luego Digámosle Eso Diario Y Luego Entra En Mujeres Y Está Corriendo Desnudo Por Toda La Ciudad Ancianos Que Loco Y Luego Está Grabado En VHS Luego El Día Del Concurso Llegó Y Sus Padres Dijeron Algo De Apoyar A La Comunidad Luego Pasan Por Luego Ven A Raul Y Con Su Ayudante Que Es Scotty Que Es Su Compañero De De Karate Y Es Asistente Pero Tiene Miedo De Entrar Luego Le Dice Raul Que No Necesita Creo Otro Ayudante Porque Tiene Miedo De Que De Que Greg Queda Humillado Ante Holly Hills Digamos Que Él Tiene Miedo De Que Holly Hills Valga Más Que Cualquier Otra Persona Luego Le Dice ¿Quién Es Holly Hills Es Tu Novia No Es Una Chica Que De Casual Es Mi Amiga No Quiero Tener Lo Que Le Dice Y Holly Es Tu Clase My Mamá Ok Ok Ya No sigo Bienvenidos a Playing You Luego La primera Que actúa Es Spotify Pasan muchos Sucesos De Talento Y luego Va a salir La banda De Raul Sin Él Pero Él Inició Lo De Dapper Luego Le Exige Que Por favor Lo Deje Tocar Y Si Deja Que Toque Su Hermano En El Concierto Será Asistente De Raul Lo Haría Para Que Su Hermano Toque Su Banda Aunque Dijo Que Sería Algo Tan Vergonzoso Supongo Que No Debe Ser Tan Malo Y Todos Están Asustados De Los Muchachos Wow Pero Luego Si Logra Hacer Su Magia Y Hacen Todo Lo Para Entra De Una Forma Chistosa A La Gente Y Está Algo De Seccionado Scotty Y Luego Si Dejan Que Toque Su Hermano Rodrik Y Comienzan A Cantar Su Canción Pañal Cargado Luego Lograba Su Papá Y Todos Se Emocionan Como Como Baila La Mamá De Greg Luego Dice Greg Papá Diremos Que Todos Enloquecieron Por La Forma Loca Y Extraña De Bailar De Mamá Ella Está Feliz Yo También Digamos Que Esto Quédense Nosotros Bueno Supongo Que Tener Un Hermano En Algunos Casas No Es Tan Malo Piensa Él Y Luego Dice Que Hizo Un Desastre Y Le Va Echar La Cripa Le Dice Que Me Voy A Vengar Pero Posiblemente Ya Lograron Ser Amigos Él Y Su Hermano Como Que Nos Enseñan Que A Conectar Con Nuestra Familia Puede Ser Difícil Aunque A Veces Nos Metemos En Problemas No Quiere Decir Que Luego Las Cosas No Mejoren O Ponemos Que No Podemos Resolver Problemas Sociales Como Que Nos Enseñan Algo Así A Esta Posiblemente Le Do Un 100 Punto 100 Al Fin Eso Que Grabó Su Papá Lo Suben A Youtube Se Vuelve Popular Y Se Siente Algo Desccionado Roddy Y Quiere Matar A Greg Al Menos Ya Se Hacen Amigos Es Una Excelente Película Y Veo Que Está Muy Chistosa Y Cómica Como Que Nos Enseña Que Importa Más Conectar Con Nuestros Hermanos Y Hermanas Creo Que Puede Ser Que Nos Enseñe Eso Y Que Amigos Y En Mejores Amigos Podemos Tener Esto Se Llama El Diario De Un Chico En Apuros Dos Se Recomiendo Mucho Veanla Se Llama El Diario De Un Chico En Apuros Dos La Ley De Rodrik Bueno Eso todo Gente Curiosa E Interesada